Lugar, casa, hogar, Elvira Sastre. Camino por una ciudad que ya no me habita. La toco descocida, le salen hormigas de los ladrillos de las paredes. Suenan alarmas y ya no responden sirenas. Si acaso le han salido hormigueros en cada jardín. Juraría que todo está cambiado. Juraría que antes aquí había mar o cielo. Juraría que yo sobrevolé esta ciudad con más alas que años. Cuando uno se marcha, se da cuenta de que hogar no es de donde vienes ni a donde vas. Llevamos la casa a cuestas. Y a veces son tan empinadas y estrechas que la abandonamos a mitad de camino. Por eso, cuando nos perdemos a nosotros mismos, cuesta tanto sentirse a salvo. Cuando uno se marcha y vuelve al tiempo, lo hace con otro color de ojos, con un peso diferente en las manos, con un sabor distinto en la espalda, con un corazón que late en emigrante. Cuando uno se marcha y regresa, se encuentra con un lugar maquillado y extraño, una ciudad puesta de gala para otros, como esa chica a la que rechazamos y se vuelve de repente un ser precioso y no apto para nosotros. La relación entre un emigrante voluntario y su ciudad de origen es como la de una pareja que creció junta y quiso amarse toda la vida para abandonarse después. Los residuos de un amor que se presentaba eterno y de una ruptura que se declaró inevitable. Ni todos los lugares de los que uno se va se pausan, ni todas las personas que uno abandona se quedan. Pero a ti podría decirte que haré de cualquier lugar que lama tus huellas tu hogar. A ti podría decirte que si algún día me abandonas, me colocaré delante justo en ese preciso lugar que no te permita nunca mirar hacia atrás con pena. A ti podría decirte que has de saber que ya ocupas mis ojos, que llevo tu risa incrustada en mis arterias, que no hay lugar en mi cuerpo en el que no quepa tu pena, que cuando no tengas un sitio al que volver, pienses que tienes abiertos todos mis huecos. A ti podría decirte que si un día te sientes perdida dentro de ti misma, daré con la solución a tu laberinto, abriéndome el pecho y poniéndote delante, justo en ese lugar donde hablo tanto de ti, que no te costará esfuerzo reconocerte y volver a encontrarte. A ti podría decirte que para mí cualquier lugar es mi casa, si eres tú quien abre la puerta.